La madre de Camilo Blanes Ornelas vive en la actualidad momentos de mucha angustia debido a que su hijo lleva varios días en la unidad de cuidados intensivos y su estado de salud sigue siendo muy complicado. El único hijo de Camilo VI se encuentra en el hospital Puerta de Hierro, situación que llena de mucha tristeza a su mamá debido a que cada día ocurren cosas diferentes con la salud del joven. En una reciente entrevista, la madre de Camilín detalló acerca del calvario que vive y sobre esto dijo, Mi hijo sufre subidas y bajadas, paso de la esperanza al desconsuelo de un día para otro, escuchando tantas tonterías que se dicen sobre mí fuera, lo único que hago es llegar todos los días al hospital, estoy con María, la novia de Camilo, y nos turnamos para entrar a verle en la UCI. Sale ella y directamente entro yo, no me enfrento con nadie. Lourdes Ornelas desmintió que haya peleado con el personal del hospital por algunas propiedades de Camilo, pues según comenta llega por el área de urgencias e ingresa a este sitio para ver a su hijo. La madre de Camilo Blanes Ornelas se encuentra devastada por la salud de su hijo, ya que los médicos no tienen un estimado de cuánto tiempo pueda pasar en la UCI porque en algunas ocasiones su salud mejora y al siguiente día retrocede muchísimo. De igual forma, en los últimos días se dijo que Lourdes Ornelas había llevado a una abogada para inhabilitar a su hijo, algo que desmintió, pues asegura que Mónica, la abogada a la cual mencionan, es su gran amiga y junto con la novia de Camilín, son las tres personas que se preocupan por su salud. Además comentó, Mónica, además de ser mi abogada, es mi amiga y me acompaña desinteresadamente en estos duros momentos. No pienso en inhabilitar a nadie, lo único que tengo en mente es la recuperación de mi hijo y nada más. Por otra parte, comentó con sorpresa la aparición que hizo en la UCI una cuñada de Camilo Sesto, la cual nunca en su vida había visto y de manera repentina apareció en sus vidas y no comprende cuáles son las intenciones de esta mujer. Reveló que la cuñada del cantante le pidió que le buscara un hotel sin tener la mínima amistad con ella. Lourdes Ornelas espera que el hijo de Camilo Sesto logre recapacitar luego de verse tan mal y encamine su vida para seguir el legado de su padre. ¿Qué palabras tendrías en este momento para la madre de Camilín? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras oraciones por su pronta recuperación.